Desde la ciudad de Quibdó, nos escribe Ismael, que relata una situación de pareja. Dice, tenemos 10 años de casados con mi pareja y queremos explorar en los juguetes sexuales. No sabemos la diferencia entre un consolador, un dildo y un vibrador. Por favor, díganos por dónde podemos empezar, no tenemos experiencia en este tema. Bueno, mucha gente no tiene experiencia en estos temas y de hecho, fíjate que, por empezar, tenemos que descartar el concepto de consolador. Porque consolador hace referencia a un aparato o a un dispositivo que te compensa o consuela ante un problema o una dificultad sexual o una insatisfacción con tu pareja. Y este tipo de juguetes, en realidad, están más pensados para parejas que la pasan bien, que no necesariamente tienen una disfunción y que solo la quieren pasar mejor. El término consolador me parece muy peyorativo. Básicamente hay dildos y vibradores. El dildo es un dispositivo con forma fálica, a veces con forma de pene, literalmente, que no vibra, que se utiliza más que nada para penetración. En el caso del vibrador, es un dispositivo con diferentes formas, de diferentes tamaños, con diferentes características y programas de vibración que, precisamente, vibra a diferencia del dildo. Entonces, yo lo que te recomiendo es, según la fantasía que ustedes tengan, compren o un dildo o un vibrador. En general, sobre todo si es para provocar una estimulación que uno naturalmente no puede producir, se busca un vibrador porque sabemos que ninguna parte de tu cuerpo vibra. Te recomiendo comenzar con un vibrador muy pequeño. Hay unos con forma de lápiz de labios, por ejemplo, que están muy bien. Y entonces estos vibradores, comenzar a utilizarlos en diferentes partes del cuerpo para ir generando una activación sensorial. Y luego, por supuesto, podemos pasar ya más a las zonas genitales, tanto de la mujer como del hombre, que están más pensados por diseño para la mujer. Por supuesto, algún día hablaremos también por acá de los dispositivos o de los juegos sexuales o los juguetes sexuales que hay también para hombres. Así que, bueno, un saludo para toda la gente de Equip Dog que nos está mirando, que seguramente son muchos. Le mandamos un abrazo grande que tienen las redes sociales para que sigan mandándonos sus preguntas, comentarios e inquietudes.